¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Somos el equipo número cuatro que estamos conformados por mi compañera Cinta Yared Martínez Reyes, Adán de Jesús Quintero Zúñiga, su servidor Marisela Rodríguez Reyes y Marisol Rodríguez Reyes, que en esta ocasión les vamos a presentar una pequeña información que es sobre la situación de biocombustibles en México. Bueno, primero que nada, pues tenemos que dar una pequeña introducción y antes de todo lo que está ahí mismo en la pantalla, tenemos que definir qué son los biocombustibles. Bueno, estos como su propio nombre lo dice, los combustibles son, los biocombustibles son aquellos combustibles, válgame la redundancia, que se obtienen a partir de una biomasa. Esta biomasa puede ser a partir de productos vegetales o también puede ser por desechos animales. Y tenemos que aclarar que la producción y tanto la producción como el consumo de biocombustibles ya son como el biotanol y el biodiesel, estos han aumentado a nivel mundial, que son principalmente debido a que se usa mucho en el sector del transporte urbano o del transporte automotor. Y también justo aquí se le puede atribuir tantos beneficios como riesgos a estos biocombustibles. Por ejemplo, que el primero, un beneficio muy grande es que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se abre a GI, aunque también hay unos riesgos como tales son los derivados que pueden incrementar las áreas de cultivo para obtener más insumos, ya sea como la caña de azúcar, soya, maíz. Y también que entre estos riesgos está la contaminación que es por el uso intensivo de agroquímicos y también el aprovechamiento no sustentable del agua. Ya que sabemos qué son los biocombustibles, tenemos que tener en claro que existen cuatro generaciones en los cuales se clasifican. Estos son los de primera generación, que son aquellos que son originados en cultivos agrícolas, que son utilizados para la obtención de productos para el consumo humano, ya sea como la caña de azúcar, soya, almidón, grasas de animales y aceites vegetales. Los de segunda generación, que estos se obtienen a partir de la biomasa lignocelulógica, que es la materia orgánica seca, vegetal hay que aclarar, y se producen con cultivos no destinados a la alimentación, que su producción suele ser más costosa y también muy complicada a comparación de la primera. Están los de tercera generación, que estos tienen más a la producción de la biomasa de productos no comestibles o desechos, el cual ya incluyen las microalgas y los son los de cuarta generación, que ya emplean bacterias o ya sea bacterias, células, perdón, algas o hongos que están convertidos. Y también tenemos que aclarar que hay muchos beneficios a estos combustibles, sobre todo los de segunda y tercera generación, los cuales son más eficientes, estos proporcionan una fuente de energía inigotable, sus costes de producción pueden ser menores, también tienden a disminuir residuos y evitan la erosión de degradación del sur. Bien, en cuanto a antecedentes en México, en el año 2006 fue aprobada por primera vez la iniciativa de una ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, que esto se promovió debido ante la inminente escasez de los hidrocarburos fósiles en el mundo. En el año 2007 se completó un primer estudio sobre las posibilidades del biotanol y el biodiesel como una alternativa para combustibles para el transporte en México. Dicho estudio fue coordinado por la CENER y patrocinado por el Banco Interamericano del Desarrollo. Posteriormente, en el año 2009 se implementó un plan de inversiones del Fondo para Tecnología Limpia, para nuestro caso nuestro país México, que fue aprobada por el Comité Fiduciario del CETEFE. A continuación, en el 2014, la CENER consideraba que existían dos tipos de cultivos principales que contaba nuestro país para producir etanol, que era la caña de azúcar y el sorbo grano. Y para el año 2020, el actual gobierno de México hizo una publicación en la que mencionaba que existía una estrategia para promover lo que viene siendo el uso de tecnologías y combustibles más limpios entre los que se encuentran, en este caso, los bienergéticos o biocombustibles. Bueno, la situación de los biocombustibles en México es que en nuestro país la venta y uso de los biocombustibles principales son el etanol y el biodiesel y estos son permitidos cuando se cumplen con los permisos y las normas. Sin embargo, en general, la producción y el consumo de estos es muy limitada en el país. Se han creado leyes y programas de gobierno, como se mencionó anteriormente, para fomentar el desarrollo de los biocombustibles y estas leyes y programas realizan pruebas de mezclas de biocombustibles como etanol con gasolina y biodiesel con diésel fósil en las principales ciudades de México como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y las dependencias que están encargadas de que se apliquen estas leyes y se lleven a cabo ciertos programas relacionados con los biocombustibles pues son la CENER, la SAGARPA y la CEMARNAT, así como también una comisión intersecretarial que involucra además a la Secretaría de Economía y a la de Hacienda. Sin embargo, la situación de los biocombustibles que se generan en México es que son únicamente biocombustibles de primera generación con tecnologías que ya han sido superadas. Sin embargo, a pesar del consenso, el camino más sustentable es por la vía de los biocombustibles avanzados. En cuanto a la producción y el consumo del biocombustible, en México pues actualmente la materia prima que se utiliza para el desarrollo de los biocombustibles son principalmente materiales provenientes de residuos agroindustriales y residuos forestales y otra vía de producción de los biocombustibles son las grasas de los animales de desecho y aceites vegetales. En cuanto al bioetanol que se produce a nivel nacional, los insumos y las tecnologías disponibles para su producción a gran escala se limitan a la primera generación, como ya se había mencionado, y los procesos de producción son de fermentación enzimática principalmente de azúcares, como la de la caña de azúcar, y de acuerdo con la zagarpa la demanda de etanol en hidro para ser usado como oxigenante en la gasolina al 5.8% y el precio de compra es de 9.32 pesos por litro. Sin embargo pues a pesar de esta demanda nuestro país, México, produce cantidades incipientes de etanol, es decir que muy apenas produce pequeñas cantidades de este biocombustible. Tan solo en el año del 2019 el país produjo apenas 144 millones de litros de litros de bioetanol, de los cuales 54 millones fueron biocombustibles, es decir un 37%. El consumo de México, por otra parte, es de 320 millones de litros, de los cuales 171 millones corresponden a combustible de etanol. Con respecto a, pues para completar esta demanda, México realiza exportaciones, sin embargo lo que realiza es muy pequeña la cantidad, tan solo han exportado 3 millones de litros, no obstante, importa más de lo que exporta, ya que importa 179 millones de litros de biocombustible principalmente provenientes de Estados Unidos. En cuanto a la situación del biodiesel, en la actualidad, en México existen dos vías para la producción de biodiesel. La primera es a partir de aceites usados y grasas, y la segunda es a partir de aceites vegetales crudos. Sin embargo, la única cadena de valor que opera es la de los aceites usados y grasas. La producción comercial de biodiesel con aceites crudos, pues no se ha podido sostener debido a la falta de insumos y que los costos son muy elevados. Sin embargo, en un tiempo, en México, se abrieron tres plantas en el país para la producción de biodiesel a partir de aceites crudos, grasas animales y aceites usados. Sin embargo, hoy en día, estas han cesado sus operaciones. Estas plantas se ubicaban principalmente en Calderita, Nuevo León. Había una planta establecida por grupos energéticos. Esta usaba grasas animales y su capacidad era de 18 mil metros cúbicos por año. Sin embargo, se cesó sus operaciones en el año del 2011. La segunda planta se ubicaba en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Utilizaba jatrofa, curcas y guerilla para la producción del biodiesel. Sin embargo, se rompo la falta de producción de estos cultivos. Y la última planta se ubicaba en Chiapas, en el Instituto de Bioenergético de Chiapas. Y utilizaba, al igual que la planta anterior, jatrofa, curcas, pero no hubo semillas para su producción y también cesó su producción. Lo último que se tiene registrado acerca del biodiesel es que en 2019 México compró a Estados Unidos 2.240 toneladas de biodiesel. Sin embargo, dichas importaciones han venido decayendo durante los últimos años, ya que desde el 2016 se compraban 20.440 toneladas. Y ya para el año del 2019, pues ya se venían comprando 2.240. Sin embargo, hoy en día, al año del 2022, en México, pues ya no hay estadísticas recientes de la producción y uso del biodiesel. sin embargo, pues se provee que vaya en aumento debido a, en gran parte, al incremento en el precio del diesel fósil, aunque haría falta también, pues, incentivos fiscales, que fue principalmente esta causa la que detonó el desarrollo del mercado del biodiesel en otros países. Y ya por último, tenemos de conclusión que la producción y el consumo de estos biocombustibles en México han sido limitados, ya como lo comentaron mis compañeras anteriores. Sin embargo, a nivel mundial, esto se ha incrementado sustancialmente durante los últimos años. Por ejemplo, tenemos el biotanol, que es uno de los biocombustibles que hoy uso se ha intensificado mucho en varios países, pero sobre todo en Estados Unidos y Brasil. Y también en que México en algún momento debería de impulsar más excesivamente el desarrollo de estos biocombustibles, porque sí posee la materia prima, ya sea tanto en soya como en forrares, en maíz, y más sobre todo que es la caña de azúcar. Porque ya lo han hecho varios otros países. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Brasil y Estados Unidos. Y también más se deberán devolar los beneficios y los costos para poder decidir sobre los tiempos y las formas de estos mismos productos. Y ya sería todo en nuestra parte. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos.